¿Cómo participar en la conversación de Twitter? La verdad es que es muy fácil. Al principio igual tienes que tener claras dos o tres cositas, pero luego, a la velocidad que va Twitter, enseguida te pones las pidas. Primero, retuitea los tuits que te gusten. Luego puedes responder a esas personas que están tuiteando. Lo que te propongo es que des tu opinión sobre esos temas, con el hashtag que tú quieras, y libremente enriquezcas el contenido que hay en Twitter. Vamos a desarrollar un poquito estos 140 caracteres. ¿Os acordáis de la gramática de Twitter, verdad? Pues hoy vamos a ver cómo, una vez que estás logueado y que tienes las ideas claves para escribir tu primer tuit, vamos a ver cómo participamos en la conversación. De las personas que te interesen, por ejemplo, yo tenía aquí Conecta 13, vemos lo que están escribiendo y lo que podemos hacer es retuitear. Que directamente podríamos retuitear o añadir un pequeño comentario. En este comentario tendríamos 140 caracteres para poder añadir algo más a lo que ellos han dicho. Por ejemplo, están hablando de dar la vuelta a la escuela y entonces nosotros podemos poner algo relativo a la escuela, relativo a dar la vuelta, o simplemente decir que estamos muy de acuerdo con lo que ellos están planteando. Le damos a retuitear y veréis que automáticamente aparece que en ese tuit de Conecta 13 hay un retuit. También podemos decir que nos gusta, esto se parece mucho a los likes de Facebook, ¿no? Entonces le podemos dar aquí y aparece como que hay dos personas que les gusta este tuit. Una vez de que hemos visto esos trinos y en 140 caracteres hemos dicho algo o simplemente hemos dado un like, vamos a ver cómo se puede responder. Entonces, suponeros que hay una persona que está tuiteando sobre el tema Ghecholingüe y lo que le queremos decir es que la edición de este año también está en marcha, pero se llama Ghecholingüe 2017. Le decimos en respuesta a su tuit que en Ghecholingüe 2017 ya puede participar. Y como teníamos ganas también de citar a algunas otras personas, pondremos los perfiles aquí, por ejemplo, de José Amprado, que viene todos los años, y también de unas mujeres muy activas y participativas en la red que se llaman Blogueando. Empezamos a escribir su nick y automáticamente nos aparecen aquí. Claro, como nosotros tenemos aquí el programa en el que te puedes apuntar, copiamos esta dirección y la podemos pegar en el tuit en el que respondemos a Miquel. Directamente ponemos aquí pegar y nos aparece la URL en la que se puede ver el programa y en la que se puede apuntar. Pero en este caso nosotros hemos utilizado un pequeño reductor de URLs que en euskera se llama labur.eus. Labur.eus, Ghecholingüe Amasaspi. Entonces, tenemos aquí todos los ingredientes para dar la respuesta a Miquel y añadimos la dirección reducida en la que se puede apuntar. Si quisiésemos, como todavía tenemos aquí 41 caracteres, podemos seguir escribiendo algo más o una cosa que se está poniendo muy de moda también es añadir algún tipo de GIF. Tenemos el GIF en el cual el príncipe de Vélez está ya deseando de apuntarse a Ghecholingüe. Nos vamos al tuit y le decimos ¿Este año también puedes participar en Ghecholingüe? Y respondemos. Veis que en este momento en la línea de tiempo del hashtag Ghecholingüe ya tenemos el tuit que acabamos de poner. Pero otra cosa importante en el ecosistema de Internet es que tanto como lo que cogemos podemos nosotros poner. Entonces yo lo que os animo es a que añadáis contenido de cosecha propia. Tras buscar el tema que os parezca interesante puedes escribir aquello que te parezca adecuado para esa conversación. Y si estás organizando algún evento o quieres que la gente participe en una conversación propia tuya te puedes inventar tu propio hashtag e inicias una conversación sobre ese tema. Ves que en twitter.com barra hashtag sobre la competencia digital nosotros podemos poner competencia digital 2017. Sobre el hashtag que nos acabamos de inventar todavía no existe ningún tweet hasta que nosotros empecemos a generar esa conversación y consigamos que haya gente que se anime a participar. En resumen, participar en una conversación es muy fácil en twitter. Retuitea a aquellos que te gusten responde a las personas indicando tu acuerdo o desacuerdo sobre el tema que están tratando y aporta tu opinión. Cuenta lo que tú sabes pregunta sobre lo que quieres aprender da tu opinión en las conversaciones en las que quieras participar respetuosamente y con educación. Ánimo y participa en la conversación. Clic A clic A clic